hola que tal chicos muy buenas noches como están bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver las novedades que tenemos en el día de hoy en free fire latán así que vamos a empezar rápidamente con este vídeo la primera novedad sería que ya tenemos disponible el nuevo pase élite de noviembre muchachos el pase élite se llama tensión eléctrica y por aquí podemos ver todas las cositas que contiene este pase élite aquí tenemos el paquete sonrisa monstruosa que sería el paquete femenino de este pase élite ahí podemos ver todos los detalles está muy bonita la skin me gustan los ojos la skin también está preciosa y vamos a seguir viendo a ver por aquí tenemos esta skin de la sks también a ver por aquí tenemos este bate más aquí tenemos la piedra que nunca falta y tenemos esta cajita de muerte que también está muy bonita por aquí tenemos la mochilita muchachos aquí podemos ver el level 1 ahí está si está muy bonita aquí tenemos el level 2 y también está bien y por aquí tenemos el level 3 vamos a ponerle al personaje y sinceramente muchacho la mochila está perfecta no está muy grande ni muy pequeña está muy bien esta mochila está 10 de 10 por aquí tenemos la tabla monstruosa ahí podemos ver los detalles y ya finalmente aquí tenemos la granadita y por último tenemos el paquete voltaje monstruoso que sería la skin masculina de este pase élite ahí podemos ver todos los detalles está muy bonita también la skin la segunda novedad sería que ya tenemos disponible la ruleta mágica flotando como fantasma por aquí podemos ver los premios mayores que serían este mote flotando como fantasma también tenemos el paquete katrina espectral por aquí podemos ver los detalles de este paquete katrina que sin duda está muy bonita muy bonita la skin me gusta su cabello y la máscara también más aquí el cosadito tenemos esta mochila de calabaza también está la escoba de la bruja y lo resto sería el relleno chicos así que ya sabemos cómo funciona esta ruletita nosotros tenemos que eliminar dos cositas de esta ruleta y luego empezar a girar gastando nuestros diamantitos por aquí vamos a seleccionar las dos cajitas de armas y vamos a empezar rápidamente a girar a gastar nuestros diamantitos el primer giro nos va a costar nueve diamantitos y lamentablemente no salió el paracaídas chicos así que no está nada mal pero vamos a intentarlo con el segundo giro el segundo giro nos va a salir a 19 diamantes y vamos a ver a ver si con este giro nos sale y nos salió esta cajita muchachos vamos a ver que contiene los diamantes rosas el tercer giro nos va a salir a 49 diamantes y a ver vamos a ver si nos sale nos salió la otra cajita que mala suerte chicos más diamantes rosas el cuarto giro nos va a salir a 99 diamantes vamos a ver si con este giro nos sale y nos salió la mochila de calabaza chicos eso ya lo tenemos vamos a ver si con este giro nos sale y nos salió los tiques chicos vamos a seguir girando este sería el último giro que lo voy a hacer y nos salió la escoba de la bruja y bueno muchachos para un giro para un giro más nos falta diamantes así que yo ya lo voy a dejar para el día de mañana esta ruleta porque ahorita ya creo que la tienda está cerrada pero bueno de esa manera vamos a conseguir este nuevo emote que está súper súper chetada y bueno chicos eso serían todas las novedades que tenemos el día de hoy en free fire latán no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver este vídeo chau 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 Gracias.